Bien, en la primera parte habíamos visto lo que eran los supuestos, los revisos de la literatura y la determinación del costo-oportunidad al capital para la planificación financiera y para la valoración de avícola Sofía. Sí hay un rango importante de variación en términos de la tasa de descuento. Para aquellos que utilizaron el modelo KPM, la principal fuente de variación está basada en el supuesto de la prima de riesgo país, la cual dependiendo de la fecha de consideración, obviamente por las características de Bolivia, especialmente en la última parte del periodo 2023, ha evidenciado un riesgo significativo. Por lo tanto, esa variabilidad está presente en esa tasa. En el modelo de Gordon, al parecer estaría un poco subestimada la tasa de rendimiento mínimo exigido, en torno al 4%, pero habría que revisarlo. Vamos a ir a la siguiente pregunta que está orientada con la rentabilidad esperada que tiene la empresa para los próximos años. Y queremos consultarle a cada una de las firmas consultoras cuál es la rentabilidad esperada y, sobre todo, en comparación con lo que es la rentabilidad histórica. El prospecto de la rentabilidad es a mejorar, es a mantenerse en niveles similares o cuáles son los resultados en términos de la rentabilidad esperada. Comenzamos con la firma consultora número uno. Sí, bueno, para poder medir la rentabilidad, lo que teníamos como variables de salida era el ROE y el ROA. En nuestro año base, de acuerdo a los estados financieros, la rentabilidad era negativa, es decir, que en el último año teníamos valores de pérdida, ¿no? Entonces, en el año base, lo que se obtuvieron en cuanto a ROA y a ROE fueron valores negativos de 0.65% y 0.26%, respectivamente, con signo negativo. Sin embargo, con las proyecciones que estamos dando, va a haber un crecimiento. A partir del año 1, va a haber un, esperaríamos tener un ROE del 9.1% y esto subiría de forma similar hasta el año 5, que se tendría un ROE del 10.4%. Bueno, en cuanto a nuestras variables de salida, nuestro ROE va a estar desde, bueno, desde el año 2 al año 5, va a ser constante con un 4.7% durante todos los periodos. Ahora el ROE, digo, perdón, el ROA, es de un, de un 1.89% y en el año 5 vendría a ser de 1.98%. Doctor, disculpe, este, no sé cuál era exactamente la pregunta. No, está bien, está bien. Con la firma consultora número 3. Lisen, nuestro ROA fue 0.93% al 0.98% y nuestro ROE de 2.34% al 2.49%. Entre el curso de los 5 años. Muy bien. Firma consultora número 4. Para nosotros, el ROE, a partir del año 1, está entre el 9.4%. Para nuestra última proyección de año 5, está del 7.4%. El ROE está de 2.55% hasta el 1.83%. Cabe recalcar que estos datos son proyecciones, no son datos realistas, son suposiciones que hace, ¿no?, una empresa consultora, ¿no?, para una, para una empresa, para estimar sus datos. Muy bien, y finalmente, ¿la firma consultora 5 y 6, respectivamente? Para la firma consultora número 5, doctor, tuvimos un ROE para el año 1, que es 9.4%, seguido de 8.8%, seguido del año 3, 8.2%, el año 4, con 7.8%, y el año 5, de 7.4%, que está teniendo un decrecimiento, ¿no? Y para el ROE, que es la rentabilidad sobre los activos esperados, es de 2.55% para el primer año, 2.37% para el año 2, para el año 3, de 2.19%, 2.1%, y 1.83% para el año 5. Gracias. ¿No puede, el ROE, cuál es el último año de proyección? ¿Cuál es el valor? ¿El ROE? 1.83%. ROE, ¿no? ¿No? No, ROE. ¿Y el ROE? 7.4. Bien. Por lo que podemos apreciar, tenemos tres tipos de valores, ¿no es cierto? Uno, lo que son más pesimistas, en torno a un 2, 3% de ROE proyectado. Uno intermedio, alrededor del 4.7%, 5%, y la mayoría de las firmas consultoras estarían proyectando un ROE entre un 8, 9 y un 10%, ¿no? Entonces, estas son las perspectivas de rentabilidad. Ya, para ir cerrando, el tema de la valoración accionaria, si vemos el valor patrimonial o el valor contable, también llamado el valor en libros, que tiene la empresa en el año base, que es el 2022, está en torno a los 91, 92 millones de dólares. Ese es su valor contable que tiene la empresa, ¿ok? La pregunta que les voy a hacer es, ¿cuál sería el valor accionario? Desde, no desde una perspectiva determinística, sino más bien desde una perspectiva estocástica. Desde una perspectiva de miles de escenarios, miles de escenarios, y tomando el valor central. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ya sea si realizo una simulación estocástica con Monte Carlo, o si realizo un análisis un poco más profundo, una simulación bootstrap, que son réplicas de una cantidad de muestreos. ¿Cuál sería el valor central en la distribución de ese valor accionario según el método del flujo de caja libre de contable? Vamos con la firma consultora número uno. Bueno, en nuestro caso, en el caso de la consultora, hemos hecho la modelación en base a Monte Carlo. Hemos tenido como resultado un valor accionario patrimonial de 64.83 millones de dólares. A su vez, también hemos hecho por el método de bootstrap, que hemos tenido un valor bastante similar, que es de 64.81 millones de dólares. Perfecto, muy bien. Firma consultora número dos. Un momento, por favor, doctor, va a disculpar. Sí, vamos con la firma consultora número tres y después vamos a mandar el número dos. ¿Cuál sería el valor accionario? Sí, ciento quinto, por ahí. Muy bien. Firma consultora número dos. Sí, licenciado. Bueno, sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nuestro valor accionario patrimonial es de 343.109.222 dólares. 300 millones de dólares, ¿redondeado? No, 343.109.222 dólares. 343 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Está levantando la mano Cristina Vilca? Sí, de la consultora dos, doctor. Sí, muy bien. Perfecto. Consultora número cuatro. Cristina, ¿usted quiere hacernos algún comentario? Está hablando por teléfono. No, no, no. Ya, perfecto, gracias. Firma consultora número cuatro. Doctor, para nosotros el valor accionario son 16,000, 101,610. Para nuestro modelo, que es el Bootstrap, nos genera lo que son las matrices sobre el 5, 10, 15, perdón, 25, 50, con las matrices de mil, lo que va haciendo las correlaciones que existen en Bootstrap. En cuanto a nuestro informe completo que nos genera Crystal Ball, no hay muchos, digamos, muchos cambios que haya, ¿no? En los escenarios que hay para nuestro valor en los casos que se generan, ¿no? A lo que se puede observar. Eso sería en cuanto a mi comentario, doctor. ¿Y cuánto sería el valor al percentil del 50%, que es el valor central? Para nuestro percentil, tengo cuatro matrices de 100, que no le entendí muy bien, que digamos, a lo que es a Bootstrap. Ya, ¿y cuál sería el valor de, no tiene algún valor estimado de referencia del valor accionario? En lo que sería el valor accionario, solo el que saqué de determinístico de los 16,000 que mencionaba, doctor. ¿Está en dólares? Dólares, 16,101,610. ¿16 millones de dólares? Sí. ¿El grupo número, la firma consultora número 5 y 6, efectivamente? La firma número 5 en valor accionario patrimonial, 112,067,207 bolivianos. En dólares, 16,101,610. Y, a ver. Bueno, espero haber entendido su pregunta. Pero, en cuestión de valores de previsión, 35,7%, con un percentil del 40%, y 3,47%, y en cuanto a un percentil del 80%, 39,6%, y una precisión de 2,24%. Perfecto, muy bien. Y, finalmente, ¿el grupo 6? Doctor, a nosotros nos salió como valor accionario patrimonial, sería 103,8 millones de dólares. ¿103? Sería 103,8 millones de dólares. Muy bien. En esta pregunta es importante porque, aquí, el valor de comparación es, obviamente, con el valor contable, ¿no? Yo les había mencionado, 91, 92 millones de dólares, que es el valor de la empresa, valor, no, es el valor patrimonial contable, el valor en libros. Y, bueno, usualmente, en tipo de modelación financiera, esperaríamos de que el valor accionario, según el método de flujo de caja libre de contado, sea mayor que el valor contable, valor patrimonial contable, en la medida de que la empresa tendría mayor capacidad para la generación de flujos de lo que contablemente vale, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos valores consistentes, como 103 millones de dólares, 129 millones de dólares, en bolivianos el cálculo que hicieron. Otra más optimista, 343 millones. Tenemos algunas estimaciones que están por debajo del valor contable, como es 65 millones de dólares redondeados, o 16 en un escenario más pesimista. Esto se puede estar afectando, o puede estar afectado, dicho de otra manera, un tanto, digamos, por la tasa de descuento, ¿no? La tasa de descuento que puede estar afectando, obviamente, el tema de los flujos. Ya para terminar nuestra reunión de directorio con seis firmas consultoras, queremos preguntarles si alguno de ustedes realizó alguna estrategia de gestión de riesgo. Esto significa, por ejemplo, realizar alguna acción en particular que permita reducir la variabilidad en algunas de las variables de entrada y, desde luego, mejorar la perspectiva en algunas de las variables de salida, ya sea de rentabilidad o sea en el valor de la empresa. ¿Alguno de los grupos realizó alguna acción mitigante de riesgo? La consultora número uno, doctor, lo que hicimos nosotros fue tomar como una no variabilidad Los costos por ventas, ya sea de pollo, cerdo, productos procesados, solamente considerando como valor de crecimiento lo que se adoptó con el método del KGR. Dicho eso, solamente tomamos los ingresos por ventas y obtuvimos un valor accionario patrimonial de 65.05 millones de dólares. Entonces, hubo un incremento casi en el patrimonio de 10 millones de dólares. En relación a los ingresos. Muy bien. ¿Algún otro grupo que hubiera hecho alguna acción? Cae recalcar, doctor, de que la función de las variables de entrada es todo lo que va en giro a lo que es crecimiento, costo e interés. Más que todo aquí en los costos es lo que hay que cambiar, ¿no? Los porcentajes. Otro caso sería aumentar las disponibilidades porque ya en las proyecciones, cuando las disponibilidades ya se bajan, hay una menor capacidad de pago para lo que son los adeudados. Y lo mismo lo que son las deudas, ¿no? Entonces, para mí sería recomendable, ¿no? En una parte, ¿no? Lo que es disminuir los costos que se hacen y tal vez alguna estrategia, la más aplicable, ¿no? De marketing, para elevar nuestras ventas. A la previa, tengo otro monto de patrimonio, doctor. Sería lo último para cerrarlo, sí. Voy a ver. Perfecto. Muy bien. También la consultora de Ruth Liana. Ok. Nosotros estábamos viendo como un objetivo mantener el crecimiento de las ventas a una tasa anual del 5%, llegar a eso, aumentar la participación del mercado del sector avícola al 25% y reducir la deuda financiera en un 50% sobre el total de los activos totales. ¿Tendría alguna estimación de cuáles serían las implicaciones de esas acciones? Sería que eso subiría las variables de entrada, ¿no? Cambiar las variables de entrada y eso haría de que suba lo que antes, digamos, recalcó, digamos que habíamos tomado la parte pesimista del valor de la empresa. Entonces, eso haría que suba, digamos, ¿no? En un, más de un 50%. Ya que sus deudas, tiene muchas deudas la empresa. Entonces, esto hace que reduzca su beneficio superior. Muy bien. La última pregunta, ya de manera general, para las seis firmas consultoras. En el análisis de posimulación, una vez que corrieron la simulación, ¿cuáles fueron las variables de entrada que mostraron mayor sensibilidad sobre la, ya sea sobre la rentabilidad o sobre el valor accionario de avícola Sofía? ¿Qué variables de entrada mostraron mayor riesgo en el análisis de posimulación? Doctor, en el caso de la consultora número uno, ventas de los productos procesados, que tiene como valor de un 53.1%. Es la variable más importante que se tomó a consideración. Muy bien. Interesante respuesta. Consultora número dos. Doctor, consultora dos. Sí, adelante. Lo más importante que se tomó fue el costo variable de venta, que tuvo un porcentaje de 84, 84.4%. Muy bien. ¿El consultor número tres? Sí. Sí. Un ratito, por favor. Pasa que es. Consultora número cuatro. Doctor, nosotros tomamos en cuenta las variables, lo que es el crecimiento, ¿no? Crecimiento, otros ingresos sobre ventas, intereses sobre deuda. Eso es lo que hemos tomado nosotros como en cuenta también, tomar en cuenta que para hacer una moderación es, son suposiciones, ¿no? A criterio de cada investigador que realiza, ¿no? Según previo a lo que hice, ¿no? Es el análisis tornado y el análisis spider, ¿no? Lo que ellos, en este análisis más que todo, se muestra un análisis de elasticidad que existe en estas variables con los rangos y las variaciones que hay, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros, en mi trabajo yo realicé un análisis de tornado para, con estas cuentas, para el ROE, tiene, por ejemplo, nuestros costos de ventas de una elasticidad de menos 1,41 para otros ingresos de 0,11, lo que proyecta, ¿no? Con los parámetros de 1%, 25%, entre otros. Eso sería, doctor. Ya. ¿Crecimiento de qué hablaba? ¿Crecimiento de ventas, crecimiento de ingresos? Crecimiento de ventas, doctor. Crecimiento. Muy bien. Quiero, doctor, un comentario más último. ¿Por qué nosotros tomamos en cuenta lo que es el crecimiento de ventas? Porque si las ventas disminuyen, hay un pequeño desplome y hay ocasiones que, para no poder pagar nuestras obligaciones que tiene, ¿no? Porque nuestro análisis en el avícola Sofía tiene muchos préstamos. En el PCR, según dice que, tiene alta, es una empresa estable con capacidad de pagos. Entonces, todo lo que funciona es en fase de las ventas. Por eso yo tomé por criterio, ¿no? El crecimiento de ventas y los costos de ventas. Muy bien. Vamos, finalmente, con la consultora número 5 y la consultora número 6. Doctor, la consultora número 5, vemos algo significativo que es en el costo de ventas sobre ventas, en elasticidad, en lo que viene a ser en la simulación SPIDER, que es de menos, en elasticidad tiene menos 0.53, y tenemos en base a un 99% de un perceptil de 13.3%, y en uno es 22.0%, ¿no? Que es considerable. Y luego el costo de la deuda, que sería de, en un perceptil de 1%, de 20.7%, y que es, se mantiene constante. Y el otro sería eso, en el gráfico de torredado, tenemos igual una variación en lo que viene a ser, de igual manera, en el costo, que es de 27% hacia abajo, en caso va a ser 50%, y hacia arriba al 73%. Muy bien. La consultora 6, doctor, las principales variables que he visto que afectan directamente y mayormente al valor accionario patrimonial, vendría a ser el costo variable, crecimiento de ventas y la tasa de interés sobre deuda. Enfocado a eso, por eso también, respecto a la anterior pregunta, como estrategia, fijamos cierta variabilidad en el pasivo no corriente, como deuda de largo plazo, y también respecto a la política de dividendo, como variación de dividendo cero, sino respecto a una reinversión total a la empresa. Esos serían nuestros factores principales, ¿no? Muy bien. Bueno, de esta manera... Dicen, la consultora 3, las variables que se tomó más en cuenta y tuvieron más valor, fueron lo que es la variable de costo de venta, gasto de comercialización y otros ingresos. Muy bien. Perfecto. Algo que es importante distinguir es el análisis de sensibilidad, o mejor dicho, sí, un análisis, lo que es distinguir lo que es el análisis de pre-simulación y el análisis de post-simulación. Son dos cosas distintas. El análisis de pre-simulación o es un análisis antes de correr una simulación con miles de escenarios, es lo que se conoce como análisis de tornado, donde también podemos hacer el gráfico de las pendientes. Y esto es importante porque nos muestra qué variables de entrada pueden causar mayor sensibilidad sobre alguna variable de salida, pero de manera unidireccional y manteniendo todo lo demás constante. La pregunta que yo les realizaba estaba relacionada con el análisis de post-simulación. Que también se conoce como el análisis de gráfico de sensibilidad, que es una vez que corremos la simulación, donde todo es aleatorio, y ahí identificamos cuáles son las fuentes que generan mayor variabilidad, no asumiendo de que una cambia y todo lo demás permanece constante, sino asumiendo de que todo cambia simultáneamente, ¿me entiendes? Hay que distinguir entre lo que es el análisis de pre-simulación y el análisis de post-simulación, solamente eso para la consideración. Y aquí obviamente esperaríamos, tal como han mencionado, de que las variables más importantes sean, en primer lugar, si tenemos ventas desagregadas, productos elaborados, por ejemplo, lo que son los costos de ventas, lo que es el costo del financiamiento, y estas variables como las principales que podrían incidir negativa o positivamente sobre la rentabilidad y sobre el valor accionario. Entonces, en conclusión, hemos realizado la planificación financiera y la valoración de avícola Sofía con conclusiones, en una de ellas, algunas de ellas, donde tenemos proyecciones que son mayores que su valor contable, el valor contable es 91, 92 millones de dólares, tenemos proyecciones que nos dicen que la empresa tiene mayor capacidad para generar recursos en el tiempo, en comparación con su valor contable, y tenemos otros hallazgos y otras valoraciones, donde básicamente el valor accionario, según el método del flujo de caja libre descontado, y según valoraciones estocásticas, sería inferior en el percentil o en el valor central, en comparación con el valor contable. Desde el punto de vista de la planificación financiera y la rentabilidad, en todos los casos, se vislumbra una mejor perspectiva en relación con lo que pasó en el año base, donde hubo una pérdida, aunque desde luego, de igual manera, tenemos distintos niveles de planificación financiera, en algunas firmas consultoras que han tenido resultados de pronóstico con una rentabilidad más baja, otros intermedia, y la mayoría de las firmas consultoras encuentran que para los próximos cinco años, Avícola Sofía va a tener una rentabilidad del patrimonio, un ROE entre un 7 y un 10%. Entonces esas fueron nuestras principales conclusiones.